Los astros, separación de la tierra de las amas, creación de Adán, creación de él, seguidos por el pecado original, tres episodios de la vida de Doña, el sacrificio, el divirio universal y la encuñaguez. Placiar con las representaciones principales, cinco cintas y siete promedas sobre tronos, y tales con virtud inspirada, que estimonen la atenta esfera de la prevención por parte de la humanidad. A la luz del pensamiento teológico del renacimiento, la bóveda de la cistina puede ser interpretada. La cruz asignación de la boca de Dios, que trasmando al hombre a su imagen y semejanza, lo coloca en el centro de la creación, otorgándole a través del estero de la encarnación, una dignidad superior y más cercana a la esfera divina. El juicio final Mientras que más abajo, a la izquierda, lo que quizá constituye el artículo más controvertido del credo de Nicera, el dogma de la resurrección de la carne, toma forma en el vacío metafísico de una landa desolada con los dimuntos llamados a la vida por voluntad divina. El movimiento de la ascensión de la humanidad se resucita y es alivina. A la izquierda, en la esfera de los justos, se contrapone con el de la leche, el del ascenso de los récordos, que se precipitan en el invierno a reservar los monos demonios. Más arriba, en correspondencia de los numeros, se observan grupos de ángeles sin alas, y maravillados desordenadamente con símbolos de la pasión. Más arriba, asistimos al último día de la historia, y ven, el príncipe de Tietro Aérea, el detractor más implacable de su ópera pictórica. Un reconocimiento a la eficacia de las críticas que es el elicio, y al mismo tiempo, un inesperado homenaje a la grandeza de la persona. En el genuino de los personajes... ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! Gracias por ver el video.